Nos vamos a Colombia, tierra de bellas mujeres y de hermosas playas y de grandes artistas. Viene al programa Jehová Toro en vivo. ¡Vamos! 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 Siento que quiero darte un beso y al oído decirte las cosas que anhelo de ti. Sueño con estar a tu lado, estrechando tu mano, compartir un momento feliz. Siento que quiero darte un beso y al oído decirte las cosas que anhelo de ti. Sueño con estar a tu lado, estrechando tu mano, compartir un momento feliz. ¡Ay, tú más loca! ¡Tú me provocas! Y no creo que mis posibilidades sean pocas. Tanto tiempo esperando este momento. Dime, mai, si tú sientes lo que yo siento. Miro tus ojos, cuáles de los dos se escojo. Son dos luceros lindos que me tienen con los ojos. Cuando brillan a la nochecero yo me desahogo. Y si me falta esa luz, te aseguro yo me enojo. Siento que te necesito como el aire que respiro. Los besos que en la mequilla me los dan y me suspiro. Y por la noche, y yo deliro. Mami, yo quiero estar contigo. Siento que quiero darte un beso y al oído decirte las cosas que anhelo de ti. Sueño con estar a tu lado, estrechando tu mano, compartir un momento feliz. Y entonces pueda yo darlo todo por ti. Respiraré tu mismo aire. Quiero ser parte de ti. Con sentirte, quererte, yo daré de mi amor. Y que tú me correspondas. Esa es mi ilusión. Esto es Jova Toro. Esto es Jova Toro. Ventiéndole el meca a mi moto. Super, super, super. Jova, visitándonos acá al programa. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, parcero? ¿Todo bien? Qué hermanazo. Contentísimo de estar nuevamente en Paraguay. Mi segunda casa, siempre lo digo. Y pues bueno, el olor del asado está sabroso. No, mirá, el asado está fenomenal. Yo creo que, aparte de tu presencia y de toda la gente que hoy está llenando acá el estudio, el asado va a continuar ilustrados también. Lo primero que le digo yo a mi mamá cuando me vengo para acá, para Paraguay, le digo, lo primero que yo hago es llegar y el asadito que no falte en casa. Y pues bueno, muy contento. Gracias por la invitación. Siempre, siempre muy amable. Yo traumado, traumado con tu tierra y preparando maletas para conocer tu país. Ahí por noviembre, quizá me quede un mes más o menos. Mi hermano, bienvenido. Y allá siempre las puertas abiertas para los que quieran. Colombia, de verdad, un país muy lindo. Invitar a toda la gente que lo visite. Aparte que siempre dicen que las mujeres lindas, si hay mujeres lindas, en Paraguay también hay mujeres lindas. Tenemos muchas cosas en común, Colombia y Paraguay, muchas cosas en común. Bueno, ¿estás de gira por acá? ¿Estás promocionando algo? Sí, sí, estamos de gira. Vamos a estar hasta el 13 de agosto. Vamos a estar en varios shows, viajando en Concepción, Ciudad del Este. Hoy vamos hacia Villarrica. Y pues bueno, nada. ¿Estás alguna productora? No, independiente. Vinimos independiente. Vamos a estar en varios shows. Como te digo, promocionando una nueva canción que se llama Pal Bailador, que es lo que está sonando. Se viene mucha música porque estuvimos grabando 6, 7 videos continuos. Vamos a estar soltando mucha música de aquí a, bueno, de aquí en adelante. Y pues bueno, no, contento. Yo siempre que saco música nueva, quiero venir a Paraguay a promocionar. Siempre quiero estar al día. Y más los clásicos que hace mucha gente. La gente me conoce desde lo que fue el lado principal de la gente de Omar Geles. Ahora ya totalmente independiente, como yo, a Toro. Y pues bueno, contentísimo. Bueno, y justamente queremos cerrar tu presencia con un clásico. Pero antes, quiero recordarles a todos que ya está la intendente de la ciudad de Escobar. Está un ballet maravilloso que va a estar en el festival el 4 de agosto. Voy a estar a la medianoche en Retrocentro Asunción. De ahí voy a Limpio, en Kichifes. Y para las 3 de la mañana nos vamos en Escobar, en un festival gratuito y maravilloso. Y llevamos la cámara del gran show de la tele. Y llevamos las bailarinas también. ¡Epa! Y nos vamos todos. Lo que yo conozco es Nueva Colombia, ¿eh? Nueva Colombia. Nueva Colombia, sí. Bueno, y ahora vamos a conocer Colombia, parcero. Ay, tenés que llevarme. Dale, güey, no seas huevón. Haceme un lugar en la valija, llévame, che. ¿Vos sos lo que vas a hacer por Santa Marta? Yo te voy a llevar, mamá. ¡Vamos, todavía! ¿Qué te llevo? Aprendan, Nicole, tenés que estar. ¿Vos te imaginás en la playa, vos y yo? Ay, no. ¿Qué? Queda con Zunga. Si vos te querés ir de viaje, tenés que hablar conmigo nomás, ¿sí? ¡Epa! Señoras y señores, gracias Anita, mi amiga. Que tenés una agencia de viajes ahora, mi amor. ¡Mirá, vos! Sí, qué lindo sería un viaje con las chicas, un tipo Pascua joven. Che, Nicole no está viendo el programa, ¿verdad? Y si bien no importa, yo salgo en la tele. Cerramos la presencia de Yoba Toro con este clásico que lo cantamos todos juntos. Y ya se vienen las paraguayas, ya se viene la esencia juvenil, ya se viene más de Fer Pérez y mucho más de las cuatro. Así que, ¡mandale, parcero! ¡Ahí va! ¡Mirá! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Sí, yo, yo, yo! ¡Vayan haciendo mer Tada! ¡Voy a understar es! ¡Atrasaz! Y chao amor, que te vaya bien, y no llores que de nada servirá Chao amor, que te espera otro tren, porque el mío no tiene copo ya Y que distinto hubiera sido, que me hubieras querido como yo Que me hubieras amado corazón, no estaría llorando Y que distinto hubiera sido, que tú me hubieras querido como yo Te quiero amor, y si me hubieras dado un beso, en vez de un engaño Le diste el corazón al hombre equivocado, pero te pagó como tú me habías pagado No me alegra tu mal, pero busco otro camino, y yo te perdone pero también te echa el olvido Y chao amor, que te vaya bien, y no llores que de nada servirá Chao amor, que te espera otro tren, porque el mío no tiene copo ya Tú me engañaste, tú te burlaste, y en tus brazos tú me enredaste Me idiotizaste, me maltrataste, y el corazón ya me lo desechaste Que no quiero ni más linda, nunca más voy a estar contigo No quiero tus besos, yo no quiero tu cariño Las cosas que tú me dices, no las creo ni un poquito Quiero que tú me entiendas que ya no te necesito Y chao amor, que te vaya bien, y no llores que de nada servirá Chao amor, que te espera otro tren, porque el mío no tiene copo ya Y qué distinto hubiera sido, que tú me hubieras querido como yo Que te hubieras amado corazón, no estarías llorando Y qué distinto hubiera sido, que tú me hubieras querido como yo Te quiero amor, que si le hubieras dado un beso Te enviéte un engaño, que tú le diste Ay, toma, toma, ay, toma, toma, ay, toma, toma, ay, toma, toma No me alegra tu mal, pero busco otro camino Y yo te perdone, pero también te echa el olvido Y chao amor, que te vaya bien, y no llores que de nada servirá Chao amor, que te espera otro tren, porque el mío no tiene copo ya Tú me mentiste, me dejaste triste, la cosa que hiciste, siempre te merece Yo te digo perdón, pero te abandono, porque volver contigo mamá dime con Chao amor, que te vaya bien, y no llores que de nada servirá Chao amor, que te espera otro tren, porque el mío no tiene copo ya Vallenate a mami, vallenate a mami, vallenate a mami, vallenate a mami ¿Y quién dijo que no se podía? Yo va a toro, metiéndole el meca a mi modo